Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el porcentaje de la batería en la barra de estado en el motor de la moto E32S. Si quieres ver aquí en la barra de estado el porcentaje de batería exacto de tu dispositivo, hay que acceder a Ajustes. Y después de eso, buscamos aquí la pestaña Batería. Debería estar más abajo. O por aquí. No, está aquí. Una de las primeras. Bueno, después de acceder a Ajustes de batería, bueno, hay que simplemente pulsar aquí para mostrar el porcentaje. Y bueno, para quitarlo de la barra hay que, bueno, volver a pulsar aquí. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tiene un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.